¿Quién es esa Sara, la de la tapa? Adivinen lo que tengo aquí. La revista Mujer. Sí, pero no voy a hablar mucho de eso. ¿Por qué? Porque hay unos nuevos protagonistas de la revista que salió ahorita en abril, salió hoy justamente. ¿Y quiénes son? Pero espérate que tenemos una invitada especial. Vamos a ver y hablar con Chanida Peñalba de Epasa. Vamos a verla. Chanida, ¿estás ahí? Chanida. Chanida, hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo le pagan? ¿Cómo está, Chanida? Feliz mañana. Igual para ti, Chanida. ¿Cómo va esta cuarentena? Bueno, yo aquí me vestí, hoy es el Día de los Hombres, pero yo me vestí, me puse Stacks y me puse bonita para hablar con ustedes nada más. Diviners, mi amor. Quiero ver la tapa de la revista gráficamente. ¿Dónde la veo? ¡Oye! ¡Qué guapo el de medio! ¿Quién es con esa historia? Pero ¿qué? Yo quería contarles un poco lo que es revista Mujer. Hoy salió, aquí la están viendo. ¿Quiénes son esos tres bellos que están allí? Gracias, chicos. Antes de empezar, quiero agradecerles a ustedes. Yo creo que Mujer TV ha llegado en un momento de crisis para Panamá, un momento difícil, pero un momento en el que la gente más busca entretenimiento, información real. Hay demasiado fake news en las redes sociales. Vivimos en una era en la que estar informados es lo más importante. Ustedes cumplen un rol diario muy importante. Lo que ustedes están viviendo hoy nunca lo olvidarán. Y creo que extenderles mis agradecimientos, no solamente como directora editorial de revista Mujer, sino también como televidente, como una persona que necesita todo tipo de información. Porque imagínate centrarnos solamente en el tema del coronavirus. Nos vamos a volver completamente locos todos. Así que gracias a ustedes. Gracias, Chanida. Gracias a ti. Cuéntame, ¿dónde podemos adquirir esta revista, Chanida? Ok, la revista Mujer, tú sabes que estamos en tiempo de COVID-19. ¿Qué significa esto? La revista Mujer va a salir solamente, ustedes la van a tener en la palma de su mano, ingresando a www.mujer.com.pa. Ustedes van a ingresar aquí, el que no está registrado nada más tiene que registrarse completamente gratis y va a ver todo el contenido que hemos preparado para ustedes. No solamente van a ver en los tres presentadores de revista Mujer, de Mujer TV, perdón, sino que además van a encontrar todo tipo de información. Tenemos reportajes muy buenos, no solamente de la situación actual del COVID, sino que también van a encontrar, aquí están, mira, los mitos. Despeja dudas, me gusta. Los mitos del COVID-19, ahí está. Hay información variada, tenemos una información muy buena sobre el acoso sexual en el entorno laboral. Como Indira Doyen, que es una persona que entrevistamos, sabe que durante el año pasado y este año han salido los escándalos, no solamente en Hollywood, sino en diferentes esferas, sobre el acoso sexual y cómo las mujeres normalizamos ese acoso sexual, cómo las mujeres sonreímos para evitar como un momento incómodo, cómo va llegando a otro punto muy interesante, cómo uno descubrir cuándo es acoso sexual, cuándo no, todo lo que a uno lo haga sentir mal como mujer o como hombre, porque hay acoso sexual también hacia los hombres. Hay muchas mujeres ejerciendo roles hoy de jefes, de gerentes, y puede ser que en algún momento algún hombre pueda sentirse acosado. No sé si Pablo alguna vez te ha sentido acosado por una mujer, eso es muy normal. Yo creo que todo el mundo... Yo creo que todo el mundo alguna vez ha sufrido algo similar a eso. Gracias a Dios los tiempos han cambiado y hoy por hoy la gente puede tener la posibilidad de hacer su denuncia pertinente y está más protegido, por decirlo así también, pero sí, todo el mundo ha sufrido casos de acoso en cierta forma, no que sea físico, pero sí acoso intelectual, acoso donde tu trabajo se vuelve incómodo, cibernético, sí, sí, sí. Digital, exacto, hay que tener mucho cuidado ahorita. Claro que sí, pero bueno, gracias a Dios los tiempos cambiaron. Totalmente. Tanto para hombres como para mujeres. Sí, claro que sí. Bueno, entonces la revista la podemos tener solo en formato digital. Exactamente, ingresan al kiosco de mujer, ¿sabe qué pasa? Ahora mismo está llevando los periódicos prácticamente a la palma de la mano, algo que ha hecho día a día por mucho tiempo. Hoy día la gente le decimos quédate en casa, así que nosotros tenemos que llegar a donde está la gente. ¿Por qué vamos a sacar a la gente de su entorno? Vamos a empezar a leer la revista desde el kiosco de mujer, ustedes nada más van a ingresar y van a tener el formato este, así mismo de revista, pero digital. O sea, vas a leer la revista, pero no la vas a tocar, la vas a ver en tu iPad, en tu computador, en el celular, y vas a poder tener toda la información. No hay respuesta para poder disfrutar de ella, entonces. Es justo como lo que están haciendo los periódicos hoy en día, que es página por página, tal cual, igualito, tiene la revista. Y puedes sacar la tapa si quieres, guardas la tapa y la pones de fondo de pantalla en tu celular para tener siempre... A mí me encanta. Nos llevas contigo. De verdad que está buena, está bastante completa. Oye, para los fans del programa, pueden hacer eso, pueden guardar. Claro. Imprimirla porque está en formato tan injustísimo, es un formato PDF, así que bien la pueden imprimir. Estamos viendo la cuenta, no quiero comprar un cuadro. Estamos viéndola en este momento en la pantalla gigante, estamos viendo hoja por hoja. Ya sé cuál es el wallpaper de mi papá de hoy en adelante. Eso pasa, eso pasa. Papi, te amo. Oye, mi papá también nos está viendo. Párate de mandar saludos, ¿qué es esto? Un saludólogo, pero les voy a poner un programa solo para saludar. Deberíamos tener un segmento de solo saludos. Oye, este tema también está bueno. El de la cosa sexual, ¿ah? Sí. Hay tema fitness también, Vi. Está súper completo. Nosotros somos una extensión de la revista. Tenemos todo. COVID-19, tenemos la información necesaria sin fake news, tenemos entretenimiento, tenemos temas de interés general, tenemos a las chicas que mandan saludos todo el programa. ¡Tenemos todo! Miren, además tenemos la historia de dos chicas modelos panameñas que hoy están en París, están en las pasarelas más importantes de Nueva York. Esta es Enis Biel, Samaniego y Hillary, que están una es de Colón, la otra es de Chepo. Hay historias muy bonitas de ella, no solamente de cómo nunca rendirse por los sueños de uno, sino contra adversidad y adversidad, tratar de sacar lo mejor de todo. Hoy están lejos, pero bueno, en las pasarelas internacionales. Aquí están Milani Cerezo y Elis Biel y Samaniego, las historias que ustedes pueden leer también hoy, gratuitamente desde la revista Mujer. Así es, llegando lejos nosotros. Así es, los panameños inspirando. Bueno, ya saben, a comprar la revista de forma digital. Yo ya por suerte, como salí en la tapa, tuve el acceso a la revista y me la han enviado. ¡Rapidito! De forma gratuita, así que ya la tengo en mi casa y soy feliz. Mira, y ya pueden imprimirla y tenerla de cuadro ahí en el fondo. Muy bien, me gusta. Exacto. Un cuadro en el fondo. Deberían poner aquí atrás el cuadro, ¿ah? No está mal. Deberían mandarlo a la revista Mujer directamente, ya han marcado el cuadro para ponerlo aquí atrás. Lo esperamos, cuando quieras nos lo envías. Buenísimo, de verdad que sí. Ahí compartiendo un poquito más con los seguidores también, un poquito más de nosotros. Exactamente. Es interesante. Sí, porque nos dieron una pequeña entrevista también. Exacto, individual. Así es. Muy bueno, gracias Anida. Qué buen trabajo, gracias. Gracias por todo el apoyo. Gracias Anida. Bueno, gracias a ustedes y recuerden www.mujer.com.pa Ahí ustedes pueden ingresar, leer no solamente la revista completa, sino todo el resumen que se hace del programa diario, todo tipo de información interesante que les puede servir para entretener a sus hijos, noticias, sobre todo muchas noticias, y consejos, que es lo que yo creo que la mayoría de las personas necesitan en este momento. A ustedes gracias por la invitación para poder promocionar un poco lo que es revista Mujer y muchas gracias a todo el equipo, no solamente los que aparecen en pantalla, sino también los que están detrás de pantalla, que día con día nos entretienen, nos informan, nos alegran las mañanas. Así que muchas gracias chicos y muchas bendiciones a ustedes tres. Excelente. Gracias Anida por todo el apoyo, por toda esta oportunidad que nos diste también. Gracias, licenciada. Cuídese. Cuídese.